¡Vamos Capito! 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 Para empezar tenemos aquí un guatamayo verde o una de las militares y algunos guatamayos vínidos que tienen algo que decirnos para empezar ¡Hola! Muy bien, nos vemos muy bien, nos vemos en el video, nos vemos en el video, y Roberto para empezar, va a estar la bandera de Banzo Spar, de Maldonado y Matiu Waston, en Roberto para estar en el video, de Banzo Spar, así que Roberto, muy bien, un poquito más, un poquito más, vamos, ok, bravo, muy bien, vamos. Muy bien, nos vemos en el video, vamos a ver, 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 vamos a ver,